En mi consulta veía personas con problemas graves de salud que por el simple hecho de comer bien y moverse en coherencia con su fisiología, ganaban en felicidad. Es por ello que desarrollamos el método Paleo Training. Mientras tanto yo vivía en San Francisco y Néstor empezó a entrenarme a distancia para triatlones y conseguí mis mejores marcas en muy poco tiempo. Se me ocurrió lo maravilloso que sería que todo el mundo pudiera disfrutar de un entrenador y un nutricionista personal igual que lo había disfrutado yo. En mi trabajo, en tanto que ingeniero de telecomunicaciones, siempre he tenido el problema de compaginar los horarios de oficina con tiempo para dedicar al ejercicio físico. Y en Mammothunters encontré la solución a este problema y además una oportunidad para desarrollarla. Así nació Mammothunters, una aplicación de entrenamiento y nutrición personalizados que elimina todas las barreras entre tú y una vida sana. La inteligencia artificial detrás de Mammothunters analiza tu condición física y tu rendimiento y te genera un plan de entrenamiento y de nutrición que te ayudan a conseguir tu objetivo. Mammothunters es una solución integral que te ofrece sesiones guiadas con vídeos para que veas cómo ejecutar los ejercicios correctamente y que también te da planes nutricionales con dietas diarias, menús semanales y una lista de la compra para que puedas planificarte la semana. Nuestro método es único, está basado en los últimos avances científicos. Son sesiones cortas que puedes hacer en cualquier lugar, con ejercicios funcionales que no necesitan material, con la variabilidad suficiente para que no te aburras y con nutrición paleo, o lo que es lo mismo, comer aquellos alimentos a los que estás adaptado y que está creando tendencia en Estados Unidos y Latinoamérica y está entrando muy fuerte en Europa. Durante ocho meses hemos crecido sostenidamente a un 30% mensual. Hemos estado entre las tres top-ups de deporte y nutrición en cinco países y hemos sido número uno en recaudación en México, Chile, Argentina y Perú. Durante este tiempo hemos conseguido 50.000 usuarios, 12.000 de ellos están entrenando y 1.300 se han suscrito a nuestro plan de pago. Nuestros usuarios han completado más de 50.000 sesiones de entrenamiento y consumido más de 16 millones de kilocalorías. Con esta energía podríamos mandar un coche a la luna. O abastecer mil casas durante un día. ¿Os imagináis qué pasaría si aunáramos toda esa energía en un fin? ¿Cómo crecería la tribu? Vamos a introducir el componente de juegos en la aplicación para hacerla más divertida. Pondremos más sesiones y ejercicio. Podréis entrenar en tribu con vuestros amigos. Queremos consolidarnos como líderes en España y Latinoamérica. Y entrar en mercados como Estados Unidos o en Norte de Europa. Queremos hacer la PP más viral. Nuestro objetivo es tener más de 20.000 usuarios suscritos en 12 meses. ¿Quieres participar? Únete a la tribu. Invierte en salud. Invierte en Mouth Hunters.